Deria logró lo que quería. Hanser y Zeehan se quedarían en casa. Deria había preparado su dormitorio. Había rosas en la cama, Zeehan y Hanser dormirían aquí. Zeehan y Hanser se iban a dormir. Zeehan iba a quitarse la ropa, pero Hanser estaba en la misma habitación. Hanser y Zeehan dormían en la misma cama. Deria iba a llamar a Mukader. Hanser estuvo a punto de caerse de la cama. Zeehan pilló a Hanser en el último momento. Zeehan y Hanser estaban cara a cara. Hanser también le sonreía a Zeehan. Zeehan se enamoró. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias por ver el video.